Es la MS Y aunque me vaya mal con los amores, ya me ha vuelto invencible Desde que no estás, me he comido el mundo, ya mis días no son guises Y cuando nos veamos otra vez, no se me olvidará decir Que todo es gracias a ti Ahora mira mi Mercedes, si quieres le quito el techo La neta que no me duele, ya lo he hecho estar hecho Pero aunque todo se jodió, el tiempo me reparó Y si nos volvemos a ver, el triste no voy a ser yo Te fuiste cuando no tenía plata, pa' comprar el convertible Y aunque me vaya mal con los amores, ya me ha vuelto invencible Desde que no estás, me he comido el mundo, ya mis días no son guises Y cuando nos veamos otra vez, no se me olvidará decir Que todo es gracias a ti Si te extrañé Esa niña, ahora es tarde, pa' que estés arrepentida Te fuiste cuando no tenía plata, pa' comprar el convertible Y aunque me vaya mal con los amores, ya me ha vuelto invencible Y aunque me vaya mal con los amores, ya me ha vuelto invencible Y cuando nos veamos otra vez, no se me olvidará decir Que todo es gracias a ti Que todo es gracias a ti Que todo es gracias a ti